Como un extranjero arrogante, un musulmán estafador que cambió su apellido para sonar más americano y hasta vinculado a grupos terroristas, así eran los supuestos ataques que habría recibido en redes sociales durante la campaña del 2022 el juez del condado de Fort Bend, KP George, que en ese momento buscaba la reelección. Pero estas acusaciones habrían venido desde adentro de su campaña, según dice esta acusación fiscal a la que Noticias 45 tuvo acceso. George ha sido acusado de haber incentivado a que su entonces jefe de personal, Taral Vipul Patel, suplante su identidad para crear cuentas falsas en redes sociales y atacar a George y así generar empatía en el electorado por supuestos comentarios racistas. Y no solamente ganar la elección habría sido el motivo de esta suplantación de identidad. Según dice la acusación, el juez KP George logró tener a su disposición las 24 horas a un oficial del sheriff del condado de Fort Bend, así como un chofer con una camioneta Chevy Tajo valorizada en 70 mil dólares. Un delito de clase A que puede complicar la situación actual de la máxima autoridad de ese condado. Bajo la ley de este estado, con un delito, el delito que están enfrentando en esta instancia puede enfrentar hasta un año en la cárcel y una multa de 4 mil dólares. La investigación señala que George se escondía bajo el perfil de Antonio Scaliwack. Sin embargo, agentes del condado de Fort Bend nunca encontraron a un residente bajo ese nombre. Una orden de allanamiento al teléfono de Patel encontró mensajes de texto alusivos a estas publicaciones que iban a ser subidas a la red. Además encontraron que la cuenta falsa fue creada con un correo electrónico de Patel, así como la dirección IP del celular, que a su vez tenía varias cuentas de email, entre ellas las del juez del condado. Que haya involucrado a una tercera parte en este tipo de episodio criminal para obtener simpatía del público lo hace más culpable del cargo porque ya indica que fue una conspiración. El comisionado del precinto 3, Andy Mayers, dijo en un comunicado que los mensajes racistas fabricados por Taral Patel han sembrado miedo entre la comunidad y es reprensible crear división para beneficio personal. Mientras que desde el precinto 4 dicen que se trata de una clara violación al estándar que deben tener las autoridades locales. Una acusación que haría que varias autoridades del condado ya le estén dando la espalda a George. Un grupo de jueces que puede votar y decidir que él no es apto para seguir adelante con su cargo en su debido momento y que mientras que esta investigación o estos cargos se están peleando, él tiene que dejar su cargo a un lado. KP George dijo en un comunicado sentirse decepcionado por los cargos y que prevalecerá la justicia cuando se presenten todos los hechos. Agregó que se presentó voluntariamente a la fiscalía y fue liberado horas más tarde. Además, que no piensa dejar su cargo. Daniel Tucho, Noticias Univisión 45.